Alejandro Moreno sigue en decadencia amigos y cada día se hunde más y no es porque alguien le esté poniendo el pie sino que él no lo necesita él solito se hunde en vivo en frente de todo mundo y con sus propias acciones si alguien ya es despreciado en la política de este país está siendo Alejandro Moreno y no nada más por los ciudadanos que ya estamos hasta la mauser de todo ese el pri que si el viejo que si el nuevo que si el pri estamos hasta la mauser del pri así de simple y así de claro y ahora no conforme con eso de que Alejandro Moreno es el presidente del pri más perdedor de toda la historia y todo gracias al pueblo y a sus acciones no conforme con eso quiere todavía caer más en la decadencia una iniciativa está proponiendo una iniciativa muy grave muy fuerte y que bueno en algunas ocasiones les gusta mucho esto a los conservadores sobre todo mire esos conservadores que son tan que ven a a Estados Unidos como la tierra prometida pues así de simple señoras y señores se nota que el presidente del pri que cree que puede tener buenas ideas no ha aprendido absolutamente nada Alejandro Moreno dirigente del pri propone que la ciudadanía traiga armas para defenderse no me la cree ahí le va vamos a proponer modificar la ley de armas de fuego para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa su negocio sus vidas la gente está indefensa llegan a las casas llegan a los negocios y asesinan a mujeres a hombres a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición se trata de que a falta del estado y de que no hay estado que cuide a los mexicanos los delincuentes sepan que la gente se va a poder defender se tiene que acabar el estatus de depredadores impunes que tienen en cientos de ciudades que tienen a las familias mexicanas bajo su sobra para acceder a las armas se tendrá que pasar por controles de confianza pero a falta de que el estado mexicano te dé seguridad y se los digo con mucha responsabilidad este estado mexicano no le garantiza seguridad a las familias mexicanas es el momento que las personas y los ciudadanos puedan defender su casa puedan defender su negocio puedan defender su cuadra puedan defender a su familia porque los están asesinando de manera impune no bueno le digo que le parece la propuesta de alejandro moreno es buena una vez mala pongan en los comentarios tenemos tenemos noticias sobre la próxima salida de alejandro moreno y esta también pudiera ser la causa agárrese que méxico es la noticia y bienvenidos y gracias también por su apoyo un abrazo y un saludo para todos y cada uno de ustedes que nos acompañan una emisión más aquí a través de méxico es la noticia y antes de iniciar les voy a pedir que me ayuden apretando la manita arriba que se suscriban si es que aún no lo has hecho y que también le aprietes a la campanita para que youtube te avise cada vez que tenemos un nuevo video y por supuesto apoyas a las voces independientes vámonos y continuamos con la información señores y señores pues con tremenda idiota que tiene alejandro moreno pues dices no puedes esperar más digo todos estábamos de acuerdo en esperar la llegada del nuevo audio de alejandro moreno en el que involucra un medio de comunicación y en el que laida sanzores le pidió a lorenzo córdoba que estuviera muy atento de lo que se va a escuchar ahí ojo que no hizo falta ya este audio porque lo que acabamos de escuchar va a ser prácticamente el declive de el priista de el actual presidente del priismo pero que un grupo muy poderoso dentro del mismo pri ya lo quiere afuera el grupo disidente de este partido que tiene entre esas personas a miguel ángel osorio chon a manlio fabio beltrones a roberto madrazo alista una batería de acciones con cresta contra el dirigente estatal alejandro moreno cárdenas quien se rehúsa a abandonar el cen de avenida insurgentes mire nada más tremendo notición según pudo conocer la política online en los próximos días este grupo hará pública una encuesta donde se mandó a medir el nivel de imagen de alito y del partido en la sociedad mexicana también se expondrá el relevamiento sobre las menciones que acumula alito moreno en medios periodísticos el objetivo es demostrar el nivel de percepción que tiene el pri bajo el control del campechano desde ya se pondrá énfasis en las decenas de artículos que versan sobre cómo el ex gobernador forjó su fabuloso patrimonio el mensaje será vi unívoco uno de los institutos políticos más importantes de méxico no puede estar gobernando por una persona con una imagen pública en el peor de los niveles es decir hasta el mismo pri va a exponer los los delitos por los que se les está acusando o se le está investigando a alejandro moreno presunto delincuente de enriquecimiento ilícito y muchas otras cosas más pues mire hay tiro dice alejandro moreno pero pues dentro de la misma coalición no y dentro del mismo pri esto dice osorio chunk de alito moreno que sigue miguel bueno vamos a seguir en esta ruta en este camino de seguir pidiendo primero que se vaya del partido que abra la convocatoria para la nueva dirigencia y pedirle por supuesto al pan y al prd no hacer acuerdos con quien no tiene ni tendrá por supuesto porque él termina su mandato el 19 de agosto el próximo año capacidad de para tomar estas decisiones es con la nueva dirigencia con quien se debe de hacer la nueva alianza la alianza que sigue miguel pues tómala fuerte mensaje para alejandro moreno si ese grupo que es perteneciente todos lo sabemos a peña nieto y de peña nieto obviamente viene de la mano de salinas pues bueno creo que alejandro moreno ya no tiene más esperanza de seguir ahí y está a una a un paso a la puerta de la salida el pri se está afinando también un poquito más a morena que al pan en el caso de la reforma electoral ojo en el caso de la reforma electoral quieren corregir tal vez quieren no van a querer otra oportunidad porque ya vieron cómo se las cobró la gente en las pasadas elecciones ya vieron que se las cobraron y muy caro haber votado en contra de la reforma eléctrica y todavía hacer burlas como las que hizo alejandro moreno sonriendo y que muy contento y que muy triunfante y todo pero mire así sucedieron las cosas en el debate y le cito sobre la reforma electoral que esta semana arranca en el congreso de la unión el pri tiene más afinidades con morena que con el pan el partido al que lo une un a una alianza política electoral y legislativa de acuerdo con un cuadro analítico de propuestas legislativas elaborado por el instituto belisario domínguez del senado de la república de un total de veintitrés temas el tricolor y el partido del presidente lópez obrador coinciden en trece mientras que con acción nacional hay afinidad solo en once tópicos es decir que quiero pensar que van a querer redimirse miren al menos para mí creo que ya es muy tarde si querían una oportunidad la gente el pueblo se los dijo el mismo presidente le dijo es hora de que demuestren de que están del lado del pueblo háganle caso al pueblo te quisieron hacerlos muy independientes votar sin saber por qué votar nomás por votar en contra no nomás por el no sin argumento y ahí están las consecuencias ahí están las consecuencias el partido más perdido que nunca a punto de desaparecer con pérdida de registro en algunos estados bueno sin prerrogativas más bien dicho pero bueno su opinión la más importante yo la leo en los comentarios hasta aquí dejo el video no se olvide que ha habido bastante cuando le aprieta la manita arriba cuando se suscribe y también cuando le aprieta la campanita mi nombre es víctor vialpando esto fue méxico en la noticia nos vemos en la siguiente t no 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 así y y y y y se